Sigue siendo penoso y vergonzoso, aun cuando se ha advertido lo que le pasaría a quienes no realicen sus declaraciones juradas, reitero, sigue siendo vergonzoso que muchos funcionarios no lo hayan hecho. En esta ocasión lo que se espera es que se aplique la ley y la ley lo que establece es que quienes no hagan sus declaraciones en el tiempo indicado por ella, entre otras cosas, lo que habría es que destituirlo. Ya inclusive el presidente de la república se pronunció en ese sentido y la sociedad lo que espera es primero que el presidente lo destituya a todos y luego en caso de ser necesario, la dirección general de impuestos internos comienza a investigar por qué, cuál fue la razón por la cual tampoco hicieron su declaración. Es decir que nosotros estamos en un momento espectacular, yo creo un momento propicio para que desde el Estado se comiencen a dar los mejores ejemplos. La sociedad que espere o que espera que se aplique la ley y la ley lo que establece es que esos funcionarios deben de ser primero destituidos y luego investigados. De eso es de lo que se trata.